Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia ¿Sabe, oficial? Lo que le dije ahorita sobre revisarme los dientes, era una broma. Ya vemos que al parecer usted se cree chistoso. Haga el favor de dejarnos hacer nuestro trabajo. Luego de ojear de nuevo el pasaporte y el resto de los papeles, El oficial los coloca encima de la mesa y le hace a Cruz León un gesto con la cabeza. Puede vestirse, ya está libre. Media hora más tarde, Cruz León entraba en el edificio rosado de cinco pisos en la esquina de las calles Obispo y Mercaderes a medio camino de la Plaza de Armas y de la Bodeguita del Medio en el Hotel Ambos Mundos. Instalado en el cuarto 521, lo primero que hace es buscar puesto para los artefactos explosivos que trae encima. No confío en la seguridad de la caja fuerte que hay dentro del armario. Voy a esconder todo esto en el hueco que hay detrás de las gavetas de la mesa de noche. Debo cuidarme de que los detonadores queden lejos de la masa de ese 4. Ahora a darme un baño y a dormir. Mañana se acaba la tranquilidad de este hotel. Temprano en la mañana, Cruz León se levanta, se pone unas bermudas, camiseta, sandalias y se dirige a la cafetería situada en los bajos del hotel. Esto está vacío. Parece que no hay nadie por lo temprano que es. Amigo, déjeme un plato con tortilla y pedazos de salchicha, una tostada, mantequilla y una taza de café. En lo que le traen el pedido, Cruz León se vuelve hacia las mesas y escoge una al azar. Una vez con el servido en las manos, se dirige a ella. Estoy solo. Mejor. Así puedo pensar con más calma dónde poner la primera bomba. Cuando comienza a comer, advierte que una pareja de jóvenes sale del elevador y se dirige al bufé. Para su sorpresa, aunque las demás mesas están todas vacías, la pareja se dirige hacia él. ¿Nos podemos sentar con usted? Sí, sí. Claro, claro. Con mucho gusto. Ay, perdone que le pregunte, pero a las claras se ve que usted no es cubano. ¿Puede decirme de dónde es? ¿Qué le importará a esta de dónde soy? No sé quiénes son. Es mejor mentirle. Soy hondureño. ¿Y ustedes de qué país son? Somos de aquí mismo. Somos cubanos. Ah, claro. Ya había oído decir que es frecuente ver a parejas de cubanos recién casados que pasan su noche de bodas en hoteles de turismo. ¿Están de luna de miel? No, no. No somos casados. Somos policías. ¿Policías? Ernesto Cruz León siente que la tortilla se le revuelve en el estómago y las manos y los pies le comienzan a sudar. Aún así trata de mantener la ecuanimidad. ¿Quiere decir que soy sospechoso de algo? No, no. Nada de eso. Como responsables por la seguridad interna de este hotel, desayunamos aquí. Al verlo desayunando solo, decidimos hacerle compañía. Es mejor salir de aquí lo más rápido posible, sin levantar sospechas. Qué casualidad que vengo a toparme con los encargados de la seguridad del hotel. Voy a ir hacia los elevadores porque a lo mejor las salidas del hotel están vigiladas. Bueno, yo terminé ya de desayunar. Fue un gusto enorme haberlos conocido. Con permiso. Con calma se levanta y les dirige a los jóvenes una sonrisa que pretende ser amistosa. Se dirige a los elevadores. Me parece que no me siguen. Deja ver. Con el rabillo del ojo, mira hacia la pareja. Al ver que ella permanece sentada, se siente más tranquilo. Menos mal. Siguen desayunando como si nada. Voy para el cuarto. Debo prepararme mejor para esto. Tengo que aguantar el nerviosismo. Todo el mundo se dará cuenta de que ando en calco. Me habrán descubierto. Sí, porque estoy seguro de que me puse hasta pálido cuando me dijeron que eran los policías que se ocupaban de mantener la seguridad del hotel. Él está sentado sobre la cama. Tiene las manos trémulas y sudadas y no ha podido apartar el nerviosismo que lo embarca. Y lo mejor que hago es salir a dar una vuelta por ahí y a ver si me distraigo. Nadie va a meterse a registrar esta habitación. Y en caso que lo hagan, lo menos que sospecharán que el C4 y todo lo demás está en el hueco que queda detrás de las gavetas de la mesita de noche. Menos mal. Parece que nadie me sigue. Llegué a pensar que cuando abriera la puerta del cuarto para salir iba a encontrarme con aquella pareja con las armas en las manos, lista para detenerme. Voy a mezclarme con los transeúntes para confundirme entre ellos por si acaso. Ah, un bicitaxi. ¡Ey! ¡Espera! Amigo, si me lleva hasta el Vedado le pagaré bien. Lléveme hasta el Hotel Nacional. Tengo que hacer un trabajo allí. Actuaron como Cruz, Jorge Luis Osorio. Oficial, Manolo Ramos. Hombre, Carlos Alberto Valdivia. Mujer, Joandra Isabel Rodríguez. Musicalización, Jailer Cañizares. Grabaciones, Olguita Hidalgo. Efectos de estudio, Michelle de la Paz. Narrándoles, Ernesto Valdés. Quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los Últimos Soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejados amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa, si a la hora más pura no puedo consolar. Tú eres mi sueño, si llegado el momento no pudiera soñar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!